¿Qué pasó mi niño, mi niña? Nos encontramos aquí en un lugar muy emblemático Un sector de Culiacán Que pues mueve el ambiente nocturno De calidad, mira, de caché Nos encontramos aquí porque me he estado animando Estas semanas a realizar Pues un casting Un casting como mariachi Mis amigos aquí, dígase, compa Niki Chay, compa Roche Este, Watsi Y todo el equipo de trabajo que hay detrás de todo este proyecto Ah no, mentira Pues me han dicho que haga una audición Está sonando hash, padrino Y bueno, acompáñenme porque está saliendo rola con copia y radio Así que vamos ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? En la rana Allá está la rana, padrino ¿Dónde está el rana? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, una chica mala Como les estaba platicando, estoy listo Para incursionar en el mundo de la música Y ya tengo concertado una cita ahí con unos chavalos Y estoy nervioso, estoy nervioso Pero sé que tengo lo mío en esto En la academia yo puedo quedar en primer lugar Ya dijo Raúl Le he estado haciendo caso a mis maestros La verdad es que estoy preparado, estoy listo para todo Para darlo todo José José, te voy a revivir Gente, ya nos encontramos aquí afuera de las instalaciones del mariachi Show de México, se llama Estoy nervioso, necesito un tequila ¿Tequila de dónde? No sé, necesito un tequila Yo soy una estrella wey, tú quieres entrar a esta vez Ah no, no, aquí tenemos al staff ¿Qué staff? Eh, tequila A la señal, a la señal Tequila, eh Tequila de Catherine, nada Aquí los mariachis están La de moda, la de moda Esa yo la puedo cantar No creo ¿Quieres que te la cante? A ver, a ver Ahorita ya adentro Vale Ya están practicando aquí la raza wey Y pues vamos a incursionar Me están midiendo muy feo ya De que me estoy haciendo magia aquí afuera Pero vamos a entrar Necesito un preámbulo yo wey Un panecito para el susto, nada Ah Es que ya tener acá a la música de un lado wey Se siente otro tema pues ¿Me explico? Díseme en qué está pasando Si no me quieres Sí pues sale ahí estamos ¿Ya va a pasar? Sí, 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 continuamos Bueno, es que, bueno, quería platicar con ustedes porque yo quisiera audicionar para cantar con ustedes Hago video yo, estamos grabando por eso pues, pero entonces yo me gustaría grabar en la audición Pues yo me gustaría cantar tanto ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Acaba de ir ¿Cómo no? Se me sale que calar, dame ¿A quién calar? ¿A quién calar? ¿A quién calar? ¿A quién calar? Pues si da el ancho Es un chaval nuevo wey Chaca Es una voz increíble Calma, 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 calma ¿Eh? La primera, ¿cuál es la primera? ¿Qué quieren que les dé el ancho? Dicen ¿Quieren que les dé el ancho? Pues calate Pero es lo que calte, ¿no? Ahí está el escrito Ahí está el escrito Calate ¿Cuál, cuál, cuál? ¿A quién sería la primera entonces? A ver, déjame mi electrón Déjame ver Por tu malito amor Tío, estoy algo nervioso Espérate, espérate ¿Cuál podemos cantar? Pues de las que más quieren Podría ser algo así Como estos celos, ¿no? Sí, pero Hermoso cariño Hermoso cariño Una oportunidad de poner en el karaoke Y punto, bueno, ya empezamos mal ¿Cómo que no te la sabes? Es el pedo, pues Es que me puse nervioso ya con los músicos encima Ay, no, espera, hay una botella de tequila ahí Tómale, cálate Pálate No puede salir esto, no puede salir esto, tranquilo Estamos tomando jugo aquí de arándano Un jugo de mariachi, señor hermano Es un fuego Es fuego Para calentar la garganta Guau ¿Ya, ya, ya? ¿Ya, ya? Ya, ya, ya Ya, vamos, bravo ¿Dónde? ¿Dónde está? Estamos empezando no más Mira, mira, mira Ja, 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 ja Si no me quieres, ni modo De amor no voy a morir Y hoy la vamos a dejar Ya revivo, ya revivo, vamos a empezar entonces ¿Estás para mí con chavalo? 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 ¿El micrófono para que cantes más de eso? Eh, pero con micrófono apenas con Gabrielo Es que estamos ensayando ¿Están listos? Estamos más listos que Gabrielo ¡Ah! 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 Ya me puse modo chente ¡Ah! 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 ¡ Se siente el rigor ya estando aquí Yo lo abrima Yo lo abrima Vamos equipo Vámonos Yo lo abrima 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 No, 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 no No, no, no Me está fallando Me está fallando el ritmo Público Estoy, estoy ahora un tanto nervioso Necesito Público Estamos, estamos Público Palmas Vamos, vamos, vamos Cambiamos de rol en qué En buena onda El imaginador primero El setentón No, no te lo canto Oye, va a quedar Por eso no lo mareas Por eso no lo mareas y todo Borracho ya es, es más fuerte el traje Tiene No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya, ya Ya, ya, ya Yo me estoy metiendo más dentro de uno Mi hijo es machito Mi hijo es machito Y yo lo quiero mucho Mi hijo es hombre Va a andar con dos Jeje Vamos a ir entonces Con hermoso cariño De De su padre Vicente Fernández No, no, no Mira esa vieja No, no, no Ahí vamos a hacer eso De esta, de la audición Pero claro que si Continuamos entonces Esta bonita Con permiso ¡Ahora! 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 Hermoso cariño Hermoso cariño El Dios me ha mandado a que te fijas Tomar tu pata y me cansar Es Dios tu recuerdo ¡Ahora! 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 El cielo ha llegado y que me ha colpado ¡Ahora! 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 El Dios me ha quedado en el curso 16 Yo creo que le falta un traje para proceder ¡Sí! ¡No! 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 Están comentando los chavales que me falta un traje ¿Qué es que procede? Yo no tengo traje ¿Les explico? ¿Cuál es doña Pelos? Es que te preste de uno ¿Cuál es doña Pelos? ¿Dóña Pelos? ¿Aquí en la esquina? ¿En 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 la esquina? ¡No! ¡Ahora! 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 ¡Pasale! ¡Pasale! ¿Por qué siempre hay un gordito en toda la cama? ¡Ahora! Aquí es un nodo ¿Es un nodo? ¿Oye? ¡Que te toque también! ¡Que te toca también ir al gordito! un trajecito como para caracterizarlo vamos a encarar este un poco si tienen trajes aquí a mi me queda este wey me queda es un mamado pues es rico, es rico si me prestas un traje tu me queda un chingazo quítatelo quítatelo no quiero que le quede ahora tu mira si no me traje no quiero jugar con fuego la verdad pásenlo en partita si ah tu vas a sentir me tocó es de lo que vi ahí va ahí va ahí va de una ave cállate cállate viste la verdad bueno ya nos encontramos aquí en las instalaciones este es el background este yo nunca lo he visto te explico Starling Brawling oye tiene mas pasadices que la verlin esta gris no no si si no si no no si si no esta mas perro tambien este es de perro infante este perro infante me agradó este es de perro infante el vocalista es diferente mas que no trae un 5 de cinturón es un cajeta me veo la neta chonta va a ver vamos revisando al compañero vamos me gusta ah ahora sigo andando y sigo gozando yo sigo andando yo sigo andando ya es que no puedo te lo juro sacala vamos a ver vamos esta mas sucio esta sucio pero esta bello esta quedo al putazo we mira modelale modelale para aca la bajada verlin toma se pica o que? si si a la cara de aca si esta mas sucio que la verlin ese pese tranquilo tranquilo es parte torreo bueno nos llevamos aqui con el resto del staff y nos vamos a presentar a ver cuales son las impresiones de la raza con permiso sigan viendo siente siente, siente 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 ay 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 amor ay ay que dolor ay ay que dolor ay 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 que dolor ya nos activamos venimos ready riquito o higito de que manera te olvido de que manera hogar me hacer este cariño tan sigo a mi en mi corazon mire 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 esta ya a la verga asino de bien perro we halla andale josée luisa la vuelca con la mujer a la verga yo voy y cual tiene mas o menos esta esta como luzco, como luzco, como luzco ahora si ya estamos listos gente vamonos con las composiciones originales de Vicente Fernández rey a ser mío échale conmigo aquí yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar llorar, llorar llorar, llorar acabas que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar porque me dijeron que hago siempre lo que quiero y nunca me dijeron yo tengo otro hombre rey y nadie que me comprenda pero sigo siempre y no las manden a la vela porque se van corriendo me enseñó que mi destino era rodar y rodar rodar y rodar rodar y rodar también me descorrieron pero hay que llegar primero pero hay que llegar primero que voy a dar y abril yo tengo otro hombre rey y yo tengo otro hombre rey y nadie que me comprenda Ese se salió Te agradó, te agradó Estoy feliz con una lombriz ¿Cómo que le falta? ¿Tú qué opinas? ¿Quieren que le den el ancho todavía? Yo digo que hay otra botellita La audición se está poniendo bien rara Podríamos considerar que... ¿Cuál es el pan? Por tu maldito amor Vamos a ver Por tu, por tu Se mató solo el gallo Esto es rola, esto es rola Se mató, se mató Vamos a ver Pómenla aquí, chavé ¿Tú si se la sabe? Es que no me sé el inicio ¿Y te quiere correr? ¿Te corre todavía? Tranquilo, tranquilo Cálmese pa Cálmese pa El va dando el ancho El va dando el ancho Eh, me pongo bien creativo Me vas haciendo con el tráqueo ¿Viste? ¿Viste? Toma, toma bien creatividad Ya, ya, jeje Mira, eligiendo esa rola Acaban de firmar mi contrato Confirma Espérate, espérate Tiempo, tiempo, tiempo ¿Préndelo? ¿Préndelo? ¿Cómo la sé? ¿Cómo la sé? Comenzamos entonces con esto que viene que hice Por tu maldito Por tu maldito ¿Quién podría llamarte perra? Pero te faltó lo fiel El día en que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa y en tu trampa De pronto todo aquello ya se acabó ¡Alejaste la promesa de adorarme! ¡Lo hice en el olvido por el que fue! ¡Que ha sido que haría el jamal de los años! ¡Por tu maldito! ¡Y tu amor y no puedo terminar con tantas penas! ¡Quisiera reventarme hasta las venas! ¡Por tu maldito amor y no puedo terminar con tantas penas! ¡Por tu maldito amor y no puedo terminar con tantas penas! ¡Hombre! dentro lo de el mariachi loco quiere bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!